Aún conservo sus recuerdos y sigo echando de menos esa forma de mirar Y te hablo muy en serio cuando te cuento que el mundo ya ha dejado de brillar ¿Dónde estarás? ¿Me pensarás? Ya nunca lo sabré Si pude amar aquella vez jamás te olvidaré Entre trozos de metal y en el frío del local Te pude tocar, sé que nadie entenderá No te dejo de pensar, no te vayas más Ya no sé si me recuerdas hace tanto que te conocí Tan lejos de aquí No creo que esta sea la vía que yo quiero para mí Llévame junto a ti El dolor no se me va, sálvame Vuelve a abrazarme como aquella vez Tú junto a mí, no me importa lo que piensen Soy feliz Entre trozos de metal y en el frío del local Te pude tocar, sé que nadie entenderá No te dejo de pensar, no te vayas más No sé qué hacer, solo aquí Quiero correr, quiero correr hacia ti Dejar ya de pensar ¿Dónde estás? Que vuelvas junto a mí Y no te vayas más El dolor no se me va Sálvame, vuelve a abrazarme como aquella vez Tú junto a mí No me importa lo que piensen Soy feliz No sé qué hacer Solo aquí Quiero correr Hacia ti Dejar ya de pensar ¿Dónde estás? Que vuelvas junto a mí Y no te vayas más